En la puerta de la disco dos gallitos se pelean y un ratero que está listo le echa el ojo a una cartera un galán encorbatado muy formal y peripuesto le solicita un servicio de esos que no paga impuestos a una dama con la moral distraída y en la acera de enfrente dos policías disfrazados de secretas pues lo que ellos interpretan observando la jauría y la luna brindando por ellas las más bellas las botellas y la noche pasando de todo y los coches picándose quemando ruedas y en el baño más disparos que en un espagueti western y los gatos más que pardos son celestes en la esquina de la barra puestos hay dos caraduras que de cada cinco copas solamente pagan una y su amiga la camarera que se adicta a la anestesia le suele pagar en carne lo que le dan en especias y un gitano que se llevan detenido grita desesperado se han confundido agente soy inocente el que usted se está buscando lleva raya al otro lado y la luna brindando por ellas las más bellas las botellas y la noche pasando de todo y los coches picándose quemando ruedas y en el baño más disparos que en un espagueti western y los gatos más que pardos son celestes y los tejados llenos de gatos celestes unos huyen de sí mismos y otros huyen de la gente porque nadie les comprende y otros que hay ellos se juntan por los callejones para contarse batallas de heridas y amores maquillando sus historias de imaginaciones y la luna brindando por ellas las más bellas las botellas y la noche pasando de todo y los coches picándose quemando ruedas y en el baño más disparos que en un espagueti western y los gatos más que pardos son celestes y los gatos más que pardos son celestes